En 1974, todos los partidos de oposición se unieron en un pacto llamado el Acuerdo de Santiago, con el objetivo de llevar a un candidato único contra Balaguer. Como respuesta, los balagueristas tirotearon una caravana encabezada por el candidato opositor. Algunos militares neotrujillistas se unieron a la campaña política de Balaguer a pesar de que lo tenían prohibido. Tantas fueron las provocaciones y las amenazas que dos días antes de las elecciones, el Acuerdo de Santiago se vio obligado a retirarse del certamen declarando ilegítimo al gobierno que surja de ellas. Fueron las elecciones con la mayor abstención hasta ese momento. El presidente Balaguer empezó a recibir presiones internacionales de organizaciones que promovían los derechos humanos. Igual que en los gobiernos trujillistas, las cárceles balagueristas estaban abarrotadas de presos políticos y muchos opositores se vieron obligados a exiliarse. El brillante periodista y opositor a Balaguer, Orlando Martínez, fue asesinado a balazos la noche del 17 de marzo de 1975 cuando fue detenido por una patrulla policial que lo asediaba. El hermano de Orlando también fue asesinado días más tarde cuando en una reunión privada le reveló los nombres de los asesinos al propio Balaguer. Muchos años después, en 1987, Balaguer publicó su obra Memorias de un cortesano en la era de Trujillo. En una de sus páginas confesó que conocía a los asesinos pero nunca los reveló. El asesinato de Orlando causó un repudio nacional contra el gobierno. Balaguer reaccionó nombrando al general Nate Nibar Seijas en la jefatura de la policía. Pero los enemigos de Nate y aliados al general balaguerista Pérez y Pérez renunciaron masivamente. Esto creó una crisis y agravó la enemistad entre los militares. Surgió una crisis energética provocada por el aumento de precios del petróleo que era manipulado por Lopep. El precio del barril subió de 1,80 de dólar a 11,60 en un solo año. El gobierno tomó medidas restrictivas en la venta. Se produjeron larga filas en las gasolineras. Sin embargo, el gobierno prosiguió con su política de construcciones e inauguró obras como el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. También se inició el flujo de turistas que hacían escala en Puerto Plata. La corrupción se hizo fuerte en el gobierno. La Iglesia Católica acusó a los funcionarios públicos de corruptos mediante una carta pastoral en 1976 llamada Reflexión. Se leyó en todo el país. Balaguer defendió su gobierno diciendo que en la Iglesia también existía corrupción y justificó el llamado macuteo en las oficinas públicas por ser una práctica normal que existía siempre en todas las sociedades. Sin embargo, la avalancha de sobornos, contrabandos, cobro de comisiones, extorsiones a empresarios, exoneraciones y otros eran evidentes para la sociedad. En el año 1977 se evidenciaba que Joaquín Balaguer tenía serios problemas visuales. No pudo leer su discurso el 27 de febrero de ese año. Al acercarse a las elecciones decidió postularse al periodo 1978-1982. Utilizó, como siempre, los recursos del Estado en la campaña electoral y algunos militares se involucraron a sabiendas de que era ilegal. El gobierno aprovechó e inauguró la presa hidroeléctrica de Rincón en principios de 1978 y algunos caminos vecinales, pero la crisis del petróleo multiplicó los apagones. El triunfo de la oposición tomó a los balagueristas por sorpresa. El presidente de Estados Unidos y otros presidentes latinoamericanos presionaron a Balaguer para que aceptara los resultados de las elecciones. Estuvo obligado a romper su silencio de varios días y llamó a sus seguidores a que acepten tranquilamente el fallo de la Junta Central Electoral. Sin embargo, mediante un proceso de reclamos e impugnaciones, el balaguerismo lo obligó al PRD ganador a negociar una salida a la crisis. Terminaron despojándolo de cuatro senadores y un diputado para así dominar el Congreso Nacional. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!